Que se escuche, yo te voy a regalar las flores, te voy a regalar lo que escuche Tú tienes que darte cuenta que este negro aquí en el buche Lo que tienes es el guarbuero con el que te canta y se luce Y es el que canta y se luce, oye el bañano que aquí tienes el guarbuero Hoy cayó rampa, se pa'lante compadre, dale pa'lante mi hermano Y canta un pasaje bueno, tiene una copa bonita que está un postero bueno Venido ya de San Pedro, se tracen por más bueno Delante de los abuelos me voy a seguir cantando porque me siento toplero Porque me siento toplero, no me voy a cantar de todo el mundo entero Esta gente está modita porque me siento quisero Y un aplauso que se escuche, yo te voy a regalar lo que escuche Para este folclorealero, compadre mío un aplauso voy a brindar Aplauso voy a brindar, un aplauso que se escuche pa' mi folclore nacional Es el que vive en lo alto, que nunca se vaya a bajar Porque el folclore es lo más lindo que existe en este lugar Que existe en este lugar de lo duro Por mi madre, claro que el folclore es bonito Y que el folclore es bonito, pero hay un de esos hermanos que nuestro folclore es rico Tenemos a dos con primos, un colombo tramadito Y tenemos a las mujeres que de Venezuela son los más bonitos Que el folclore es lo más bonito, oye los diez pa' toditos a las mujeres Por una mujer nací, oye el paisano, yo no me lleno de placeres Una mujer compañera es lo más bonito seré Por eso a todos los hombres, aplausos pa' las mujeres Aplausos pa' las mujeres, óigame bien, cobrito a todos los hombres Tú cantando en el alfa, tú cantando en el alfa Porque siempre que los hombres, tú crees yo pico de amor Porque siempre que los hombres, un aplauso que se escuche a las mujeres Las mujeres de los hombres, también de los hombres Compadre mío, un aplauso a la mujer Un aplauso a la mujer, como no la voy a aplaudir si ella es la más bellocera El que creó Jesucristo en este terruño será Por eso es que en esta noche yo le canto a la mujer Yo le canto a la mujer compadre Carlos Abuela, por supuesto en esta noche Por una mujer vacío, otra me causa un reproche Otra, compadrito primo, me vacío a mí en un coche Y por una mujer, por mi madre, que en una cancha, poche Claro que yo me lo oye, no me lo oye por una mujer, compadre Así que, hermanito, digo, oiga, pa' ir a la otra misma fue mi madre Másima que se marchó, y yo no tengo una madre Pero tengo los amores de la mujer que me ame De la mujer que me ame Sinceramente, porque tengo yo el honor Como como ya que el table, si siempre es la nunca el gorro Que me toco mi querida cariño, a donde quiera que voy La llevo con sentimiento, lo paso del gorro soy Ella sabe que la llevo y la tengo en mi corazón La tengo en mi corazón, la tengo en mi corazón Ella sabe que la quiero Ella sabe que la quiero Y su mano la voy a querer Si dentro del pecho la llevo en esta noche bonita Yo le canto a que este jebo Porque cantando a que bellito yo soy aquel Que canta bueno Claro que tú canta bueno Con cuero y quiero saber Claro que canta bonito Claro que canta bonito Ese es mi huevo, yo ángel Y el con perro, el bonito Ese es el que toque en el arco, el maroco, trabajito Igual a los huevos y llaneros Ese es el que canta, criollito Que ese es el que canta, criollito Ese es el que canta, criollito Ese es el que canta, criollito Óigamos bien que de esta tierra, compadre Esa tierra tan bonita Esa tierra grancareña Y bonito compañero Yo ángel, el manquero Y de toda la gente Yo más amén Es la gente, criollito Esa gente, criollito Esa gente, criollito Esa gente, criollito Para cantarle esta noche con tonitos del universo, para cantarle a las mujeres que lo invitan, les tiro un beso. A todas les tiro un beso hacia el amigo, porque nadie quiere canto a las mujeres. Que le canto a las mujeres, ellos son los más bonitos, son los preciosos rebeles. Cada uno que cumplimos por mi madre a las mujeres, tenemos que enamorarlas porque nos ven sus quereres. A todas las mujeres, hoy los paisanos tenemos que enamorar. Claro que sí, por eso yo tengo una, hoy las paisanos que no las voy a nombrar. Pero las chingas delante se vengan hasta la viadadad. Con toditos mis amigos no conozco en para allá. ¿De dónde es para allá? Sinceramente es porque voy a cantar. Dígame tocando el alba, no la dejen en barro. No voy a cantarresca, aquí voy a continuar. Sigue tocando para esto, yo es que quiero cantar. Esa muchacha bonita, amor, contigo me quiero casar. ¿De quién me quiero casar? Porque lo mío es esa muchacha bonita. Esa muchacha bonita, yo no me caso contigo. Escúchame muchachita, porque es que yo estoy casado. Escucha compadonita, y si me encuentro a mi mujer bonita, me mortaliza. Sí que a ti te doy carita, te lo juro, compadito, si te encuentras tu mujer. Oye, lo bien, tú tienes pariente mío, te lo juro por mi madre que tienes que comprender. A las mujeres se respetan porque es el bonito ser. Pero es una cosa, primo, que la debemos querer. Oye, lo bien, yo soy el héroe de boca. Oye, lo bien, yo soy el héroe de boca. Un héroe de boca. Un héroe de boca. Un héroe de boca. Desde que siempre me alcanzamos, yo la hombre doy boca. Un héroe de 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 boca. A la señorita, un aplauso también a los hombres que se encuentran aquí ahorita, que estamos aquí parrandeando en esta noche bonita. En esta noche bonita, sinceramente, claro, estamos parrandeando. Claro, estamos parrandeando. Explíqueme usted el motivo por qué se está divirtando. Yo la veo con esa manito dobla y la sonrisa me va soltando, debe ser porque este negro la gracia le está dando. No me jembré a la mujer, no vayas mejor porque vamos ahí peleando. Porque vamos ahí peleando, la fiesta se va a acabar, pero lo vuelve callando. Escúchame, pobre mío, aquí me vuelve recitando, la boca de un callito para que vaya entonando. Para que vaya entonando, porque de bien la fiesta se va a acabar, sigue tocando el arpa, no la deje de pararlo. Yo no voy a cantar ella, porque sigo a improvisarla, sigue tocando maestro, yo no es que sigo a cantarla. Entonces termina en pelea, aquí me vuelve a terminar. Esto aquí va a terminar, Dios no lo quiera, que esto termine en pelea. Esto termine en pelea, bendito, salió caramba, que en esta noche tan fea. Vaya a cantar esta noche, un cantante de idea, para cantarle a todito a una mujer bien buena y fea. Digo, una mujer buena, una mujer bien buena, escúchame, compadrito. Escúchame, compadrito, escuche, compadrito, escuche, compadrito, estimado, compadrito. Yo no le he empleado a su mujer, solo le senté un piromito. Era porque a ver si improvisó y me llegó completico. Y me llegó completico, oiga, bailando el verso que improvisó. Esa era chato de la madre, oiganlo bien, escúchame, te explico. Esa muchacha es mi prima, mi familia se la presentó. Acuérdese con bailar aquella vez cuando paració. ¡Aquí la madre!